¿Qué misterio tiene la vida? Le damos vueltas sin parar. Tantas dudas que se llenan sin cesar. A veces las solucionamos y otras se quedan sin más. Yo encontré un camino que me mostró mi destino. Y a todo el mundo que pueda, voy a ayudar. Porque mis dudas dejaron de atormentarme cuando encontré a Allah. Cuando se dice que solo hay un Dios y que es su profeta, significa que eres musulmán. Que Allah nos vigila a todas horas. Bendito seas Allah. Ayuda al ciego que no ve, al sordo que no oye y al ignorante que no entiende. Ayuda a los que no saben y quieren saberlo todo. Oh Allah, ayúdanos y muestranos el camino.